¿Vas? ¿Eh? Se rejane en el esquí ¿Veamos con Javier? Ulises, ¿puedes al baño? Sí ¡Jesús! ¡Jesús! Afuera come Gracias ¿Y Denisha? ¿No has visto a Denisha? ¡Yo! ¡Oye! ¡Jesús! Maestro Profe ¿Es esa? No, no, fue en la de Pedrito ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya, vete Abusadas chiquititas Que ya llegó su aventurero Pónganse a usar Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gusta Las hartas Y las chaparritas Las flacas Las gordas Y las chiquititas Y las chiquititas Y las chiquititas Y viudas Y divorciaditas Me encantan las chapas De caras bonitas Y por eso digo así Cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón Verdad de Dios Gracias ¿Cómo chingamos? ¿Qué? Ay la 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 Ay la la Ay la 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 Ay la 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 Aventure Aventure Ay je so Aventure Es ese de El árbol Pero es que no Tengo que tapar Aventura del sombrero 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 Aventura del sombrero